Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano. Es con gran emoción que nos estamos encontrando y reencontrando en esta hermosa jornada para una vez más celebrar el Día de la Educación Rural, que fue el 15 de mayo. Lo estamos celebrando hoy como lo hacemos todos los años y con esta modalidad de, en un departamento, concentrarnos las escuelas rurales, los amigos de la educación rural, los inspectores, los compañeros del Departamento de Educación Rural que están distribuidos en todo el país, los CAPDER, los centros de pasantía, el Centro Agustín Ferreiro, niños y comunidad rural que con el pretexto de la celebración del Día de la Educación Rural, con todo el simbolismo que ello representa, nos vemos, nos reconocemos y nos sentimos parte de una comunidad que tiene una historia, que tiene una sensibilidad propia y que tiene en nuestro país una identidad, que es esa identidad de la escuela pública rural. representa una identidad que todas las escuelas rurales del país tienen respecto a esa impronta social, el ser parte de una comunidad como centro de referencia, el ser parte de una comunidad como un lugar donde lo público está presente, donde el Estado está presente con toda la significación que ello tiene. Nos encanta la idea a todos los maestros de la comunidad de Rocha de que todo el Uruguay esté representado hoy a través de los compañeros presentes. La escuela rural, en los más recónditos lugares de nuestro país, con su bandera, con su escudo y su enseñanza, está presente. Hoy, todo Rocha es educación rural. Muchas gracias, bienvenidos y a disfrutar, gente. Muchas gracias. La escuela rural, en Uruguay, es una escuela luchadora. Es decir, antes de que se creara la sección de educación rural, los maestros rurales habían propuesto un programa de escuelas rurales. Antes de que se creara la sección de educación rural, los maestros rurales estaban denunciando las situaciones de injusticia que se vivían en el medio rural. Entonces, reconocer que la educación rural en Uruguay tiene esa particularidad es bastante importante, sobre todo para ver qué es lo que puede hacer la educación rural hoy. Nada puede salir si no lo hacemos juntos, pensando en lo bueno y en lo malo que tenemos en esta tarea de educar, que nosotros, a la que apostamos desde toda una vida profesional, a lo que es el crecimiento de la escuela pública uruguaya. En esa escuela pública se destaca la educación rural que tiene una historia y una identidad, como lo decía el compañero Limber, y bueno, apostamos en este momento a trabajar junto con ellos fuertemente en ese crecimiento a través de los distintos principios que estamos analizando, como el de la inclusión, que es algo muy importante y que nos da pie para reflexionar, porque este es un día de celebración, pero es un día de reflexión. Se respira trabajo en colaboración, ¿verdad?, con el respaldo y el encuentro de las familias, porque sabemos que para que romper, quebrar las distancias y poder estar aquí si no está la familia de los alumnos es casi imposible. Así que queremos hacer una referencia directa, específica a ellos, porque de lo contrario esta magia del encuentro no ocurre. La escuela pública para nosotros, más allá de una discusión presupuestal, debe seguir siendo una forma de entender a la educación como algo que debe de mejorar día a día y quienes fuimos a la escuela pública la peleamos con el corazón y queremos que esa escuela pública, que es el molde de la uruguayés, siga haciéndolo así. Hace cinco años voy a la escuela de arte y voy a iniciar y me gusta más danza. Bailamos tres danzas, firmeza, chimarita y un gato en cuarto. Lo primero que aprendí a bailar creo que fue chimarita. La versión del himno más o menos rock fue porque nos invitaron a tocarla y a nosotros nos gusta en la música que sea más alegre, más animada para que sea más divertida y entretenida tocarlo. Así que con ayuda del Bocha conseguimos hacer como está ahora. Venir de Artigas acá es hermoso. La verdad el viaje es medio largo, sí, pero es muy divertido porque aparte venimos todas juntas y charlando, escuchando música. Estoy en la escuela 21 de Balizas. ¿Y qué estás haciendo acá hoy? Hoy vinimos porque estuvimos seleccionados entre algunas escuelas del país para venir a festejar el Día de la Educación Rural. Ir a una escuela rural es... Somos como una familia porque todos nos ayudamos, todos estamos cuando uno precisa, siempre los ayudamos y es lindo. El agrupamiento se creó porque en las escuelas rurales siempre hay muy pocos niños, entonces como que a veces quedan muy aburridos o algo de eso, se sienten solos. Entonces crearon los agrupamientos porque hacen salidas didácticas, siempre hay algo para que se junten. Gracias. 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 Gracias.